Camila Soddy evade preguntas sobre su relación con Diego Boneta. Foto tomada de web. El rumor de que Camila Soddy y Diego Boneta son novios es la incógnita que muchos mueren porque se rebele. La actriz fue cuestionada al respecto durante la presentación del libro, La Matchbreaker, y su respuesta impresionó a los asistentes. De acuerdo con la saga, cuando un reportero le preguntó si ha sido fácil la comunicación con el protagonista de la serie sobre la vida de Luis Miguel, tras ser captados hablando a través de una videollamada, Soddy respondió, ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Qué opinas de promover la literatura para los jóvenes de hoy, los millennials? Daniels dirigiéndose a la autora del ejemplar para esquivar la interrogante. Al notar que no recibirían respuesta sobre Boneta, otra reportera la cuestionó sobre su panorama perfecto en torno al amor de pareja, a lo que la famosa dijo, pues miren yo creo que la búsqueda de este personaje hacia el amor, ¿por qué? El libro se trata de una búsqueda de la amor romántico, fue de esta forma que la sobrina de Talía eludio a la prensa, ¿y no dio ningún detalle de lo que se rumore a su nueva relación sentimental? Sentimental.Antima